¡Arrancale! ¡Arrancale! Es un proyecto que incentiva el uso de la bicicleta, el uso de una práctica deportiva diferente, que va a recorrer diferentes barrios y que vamos a volver acá también al Barrio Bicentenario para volver a hacer esta actividad, así que, bueno, es un poco de experimento y de poder conocer cómo trabajamos. La verdad que nos pone muy contentos que Chicos Arruda, que es un programa que ya se viene desarrollando hace mucho tiempo en el melódromo, se abra la ciudad por la necesidad justamente de esta, de conseguir y que haya cada día más chicos que usen la bici, que se suban, y esto no está apuntado al ciclismo de competición ni nada que ver. Esto es para que los chicos vengan, disfruten de las plazas, de los espacios públicos, se suban a la bici, los acompañan la familia y se prendan para tener bici. La propuesta para el Barrio Albertina, imagino, viene muy bien. Sí, sí, la verdad que, bueno, cuando nos invitaron a participar nos encantó, nos parece bárbaro, tenemos el espacio, la plaza es hermosa, y bueno, y como decía él, es una actividad para que disfruten las familias con los nenes y que estemos un poco todos al aire libre, ¿no? Bien. Alan, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que buscan con este programa y con esta iniciativa de recorrer los barrios de la ciudad? Bueno, nuestro principal objetivo de la Esculita de Ciclismo es una función social, una función en la cual podamos ayudar a los chicos de los diferentes barrios. Hoy nos tocó en el Barrio Bicentenario, que contamos con el apoyo de Albertina, que nos dio una mano grandísima, el apoyo de Daniel, que también nos dio una mano muy grande para llegar a cabo y poder lograr lo que estamos haciendo hoy. La bicicleta para nosotros es el elemento fundamental y es un deporte que por ahí no está tan legitimado en la sociedad y nosotros quisimos dar un pasito más y tratar de hacer que este deporte también sea más conocido y tenga aún más legitimidad en la sociedad. Este programa, la verdad que nos parece fantástico porque tiene mucho de lo que nosotros trabajamos de la gestión, de utilizar los espacios públicos con un fin saludable, con un fin más que de actividad física y que venga la familia y disfrute de esto. Vamos a estar recorriendo toda la ciudad, dentro de 15 días vamos a tener la segunda fecha, así que bueno, es invitar a la gente a que se sume a este tipo de actividades y que disfrute cada uno de los programas que tenemos.